Y ahora sí, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros, como cada jueves, el doctor Guillermo Lodolo, médico traumatólogo, para responder preguntas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Estaba escuchando atentamente el informe de Federico, y me decía que eso de sentirse feliz y pleno corriendo tiene una explicación. Sí, la explicación es que el cuerpo, cuando hace ejercicios, sale a correr, el cuerpo segrega endorfinas, que son hormonas. Además, estas hormonas son neuropéptidos, o sea, son hormonas que dan felicidad, el paciente, el corredor se siente feliz, es adictiva, entonces el cuerpo está pidiendo esas endorfinas, y es por eso que enseguida uno tiene una buena sensación al salir a correr o a hacer ejercicios. Claro, y esa es la primera sensación, después están los resultados de correr, que se sienten en mejor estado atlético. Claro, sí, uno limpia el cuerpo, por eso es que también, como decían las estadísticas, disminuye el riesgo cardíaco, uno va, porque a uno lo envían al principio a salir a caminar, para hacer una buena estimulación y regenerar los vasos sanguíneos, toda la circulación de los miembros inferiores, toda la circulación colateral en la parte cardíaca, entonces por eso es tan bueno salir a hacer ejercicios. Y como hemos dicho más de una vez, cuando hemos hablado del tema, a correr como a caminar se aprende. Sí, uno es caminar y correr, uno no es que va a la costanera y puede salir tranquilamente a caminar como un instinto, hay que aprender a correr, hay que aprender a caminar, a tener un buen balance de las piernas, de los brazos, a coordinar también, porque si no uno se va cansando mucho más rápido. Y es vital esto de calentar, de no salir corriendo de golpe. Es fundamental, es tan importante como el correr, los movimientos pre-competitivos y los post-competitivos. Y hacerlo de manera gradual, tampoco alargarse a correr la maratón de 21 kilómetros. No, es imposible, ahí sí van a aumentar el riesgo cardíaco, por eso primero empezar a salir a... Y las lesiones. Fundamental, sí, primero salir a caminar, después como dijeron bien, caminar y correr, 5 minutos y 5 minutos, y después ir aumentando, de acuerdo a la condición física, aumentará a correr. Tal vez sea el deporte que menos riesgo de contracturas y riesgos musculares tenga, ¿no? Porque en general... Si es bien, si está bien hecho el ejercicio, no va a haber ningún problema, pero si uno va salteando los pasos, sí va a haber muchas lesiones. Doctor, ¿qué es el líquido de Baker? Pregunta Rosa, que tiene 71 años. ¿De qué viene? ¿Cómo se cura? Lo tengo detrás de la rodilla, dice. Es el quiste de Baker, que se encuentra por detrás de la rodilla, en el hueco popliteo. ¿Es un quiste líquido? Es un quiste, sí, que tiene contenido líquido, que tiene contenido líquido sinovial, que es el que lubrica las articulaciones. Este quiste es como... todas las articulaciones tienen una cápsula. Y esta cápsula forma como un globo, como una hernia, y se forma este quiste de Baker, que es muy común en las articulaciones. También está el quiste sinovial, los quistes que aparecen en las muñecas. Justo acá tengo una pregunta que dice, ¿tengo un quiste sinovial en la muñeca? Es lo mismo, pero en la muñeca. ¿Y de dónde viene eso? ¿De qué lo produce? Eso puede ser simplemente por la formación de la cápsula, muchas veces también por traumatismo, por esfuerzos. Y bueno, en la muñeca si molestan, si se agrandan y molestan mucho, bueno, se pueden sacar, se pueden... una pequeña cirugía se los puede retirar. Y en la rodilla, en el quiste de Baker, tienden a residivar, o sea, a volver. Entonces, realmente cuando molestan mucho es cuando se los puede sacar. Acá dice que la otra televidente que te quiste en la muñeca dice que está con kinesiología, pero no le desaparece. ¿Es un camino, una alternativa a la kinesiología? La kinesiología al principio puede ser para desinflamarlo, pero cuando está molestando ya hay que hacer una cirugía. Tengo un espolón en el pie y duele mucho, no me deja caminar. ¿Qué puedo hacer? Dice Esther, tantas veces hemos hablado de los espolones. Y el espolón hay que estudiarlo bien, hay que hacer radiografías para ver bien el origen. Y seguramente después de hacer un tratamiento de reposo, analgésicos, plantillas. Doctor, ¿qué es la espondilosis dorsal y qué síntomas tiene? La espondilosis dorsal hay que ver bien si se refiere al desplazamiento de una vértebra o a la forma de una vértebra. Seguramente lo escribieron mal. Pero bueno, si es una espondilosis, es un desplazamiento de una vértebra que genera mucho dolor. Por ahí sí, medio... Sí, hay que ver bien qué es lo que quisiera preguntar. Porque por ahí la gente le dice o el médico le comenta y dirá no sé qué preguntar y se va a preguntar al doctor. Sí, no, son palabras muy específicas y seguramente está mal formulada. Mi mamá tiene una hernia de disco y ahora le dio un pinzamiento en la columna. Le dijeron que es riesgoso operarse porque tiene cáncer de piel. ¿Habrá otra solución o tratamiento para este caso? Hay que ver si ese cáncer de piel está en la lesión de la zona de cirugía. Y hay que ver si está en tratamiento o no de la paciente con el cáncer de piel. Riesgoso, y como siempre hay que hacer un riesgo quirúrgico de la paciente. Porque una hernia de disco no es una cirugía tan complicada. Es complicada pero dentro de un cirujano de columna no es algo tan complicado. Hay que ver bien cómo está afectada la zona quirúrgica. Gracias doctor, seguimos respondiendo la próxima semana. Muy bien, gracias a vos. El doctor Guillermo Lódolo, como todos los jueves son los otros y su especialidad en la traumatología.